Ya estamos de regreso con más información y usted sabe que siempre nos preocupamos no solo de su alimentación, también de su salud. Y qué importante saber qué alimentos ayudan a mejorar la flora intestinal. Para eso me encuentro con mi queridísima Susi Corral, nutricionista, y nos va a ayudar a analizar este tema. Susi, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Feliz como siempre estar acá. A ver, mi Susi, aclárenos un poquito qué alimento podemos consumir para que, obviamente, reforzar nuestra flora intestinal. Bueno, el tema es muy, muy sencillo, de hecho, y son cosas que van a encontrar a pesar de las casas que tenemos ahorita. Son elementos basados en frutas, en vegetales, en cereales, en granos y en fibras. Muy sencillo. Si ustedes me están diciendo, Susi, bueno, me estás mostrando cosas de pronto medio complicaditas, brócolito no vas a encontrar, que es fabuloso para la microbiota intestinal, pero vas a encontrar, por ejemplo, brotes. Los brotes son fabulosos. Ay, eso no conocía. Hay brotes de alfalfa, hay brotes de brócoli, los encuentras en varios supermercados. ¿Y cómo se consumen esos brotes? Entonces, tú lo pones en la ensalada, tú lo pones en la ensaladita, con lo que encuentras ahorita en casa, puedes utilizar, por ejemplo, lechuga, garbanzo, frejolito. Y pones brotes enzimita. Pones brotes enzimita y esto queda espectacular. Lo que quiero que se den cuenta, todo lo que he traído del Leo, es que son cosas altas en fibra, son cosas fermentables. Susi, pero ¿por qué es tan importante mantener regulada nuestra flora intestinal? Si nuestra microbiota intestinal, que ese, digamos, es el nuevo nombre que se le ha otorgado a todas estas bacterias buenas en nuestros intestinos, está más sana, nosotros no solamente vamos a tener una mejor digestión, un mejor estado anímico, una mejor inmunidad, mejores defensas, sino que también vamos a lograr que nuestro eje cerebro, microbiota intestinal, funcione mejor. Ya está demostrado que las personas que tenemos una mejor digestión, tenemos tendencia a evitar incluso varios tipos de cáncer. Wow, qué increíble. Que eso muy poca gente lo sabe. Mi Susi, entonces, comencemos entonces. Además de estos brotes, ¿qué más tendríamos que consumir? Sí, consigan otra vez cosas fermentables. Pueden ser frutos rojos, miren lo que he traído, frambuesitas, uvas rojas, manzanas, que ya tenemos manzanas. ¿Por qué los frutos rojos en general? Tienen más cantidad de pectina. La pectina es un elemento sumamente, digamos, le da un empujoncito extra a los intestinos para no poderle, una palabra muy complicada, hace que sea más fácil el trabajo de las bacterias de los intestinos. Susi, ¿y todo esto se consume a diario o tres veces por semana? ¿Qué sería lo ideal? Son elementos que tú puedes involucrar todos los días. ¿Mezclando? Por ejemplo, a ver, algo súper sencillo, el yogur que ayuda con la parte de la fermentación interna. El yogur, cualquier yogur, tú le puedes poner una capita de granola o avena, le puedes poner un poquito de salvado, el salvado que tengas en casita. Ay, mira, todo esto lo consigues en el supermercado, ¿no? Todo, cualquier supermercado, cualquiera. Chía, por ejemplo, si no tiene frambuesas, yo compro frambuesas porque alcanzé a encontrarlas, pero si no tiene frambuesitas puedes rellenar una manzana, puedes coger meloncito, te haces algo sencillo como esto y empiezas tu jornada con un desayuno así, tranquilamente, nada complicado, o sea, nada que te complique la existencia, puedes usar meloncito. Nada de cosas tan preparadas. No, cebolla, ajo, garbanzos, los granos, ¿por qué? Porque son sumamente fermentables, son muy fermentables. Entonces, la fermentación hace que tu microintestinal mejore bastante. Susi, pero las personas que sufren de estreñimiento, que son muchísimas que tienen este problema hoy en día, ¿no les afecta este tipo de alimentos? Más bien, les va a beneficiar bastante. Si tú tienes una persona que está muy estreñida, un desayuno o un snack como este de acá, tranquilamente te va a mejorar mucho la digestión, pero tienes que acompañarlo con agua. ¿Siempre con agua? Tienes que tomar agua. Un paciente que me dice, no, es que toma aguita con limón, agua. La cosa es tomar agua. ¿Hay algún alimento que a lo mejor dañe la flora intestinal, que sea lo contrario? Sí, totalmente. Las azúcares simples, todo lo que es azúcar, panela, miel, azúcar de coco, todas las azúcares simples dañan muchísimo la microintestinal. Un antialimento que de hecho es una droga, el alcohol, que la gente sigue pensando que el vino está demostrado que no. Que un poquitito que dicen, pero una copita al almuerzo, Dios mío. El alcohol te destruye todas tus bacterias buenas en el intestino, dañan los sistemas nerviosos centrales, los nervios también. El alcohol es totalmente auto, si la idea es realmente proteger tu intestino, la microdita que es lo más importante que tenemos. Bueno, los azúcares, entonces, ¿por qué tendríamos que reemplazarlo para que no dañe la flora intestinal y al contrario, haga el efecto contrario? Realmente lo idóneo es que endulcemos con la misma fruta. O sea, que tú me digas, sabes que eso sí, me dice, cuando yo gustito, preferiblemente dejar o bajarla lo que más podamos. Hay gente que dice, no, es que me encanta ponerle, yo intento utilizar lo menos posible. O sea, entre azúcar, panel, miel, panel de la miel, te diría, trata de utilizar gotitas de miel, en tal caso miel pura de abeja. Y podemos endulzar con stevia también natural. Podemos endulzar con stevia natural, que es la hojita, tú la hierves, la pones en gotitas en la comida. El glicosio de este viol no te daña, totalmente, no te daña para nada la microdita. En cambio, otros endulcorantes sí te la dañan. Perfecto, y el famoso aguacate que yo personalmente puedo comer todos los días, me encanta, Dios mío, qué maravilla. No, el aguacate, fabuloso, la palta, con muchos nombres que le dan, pero básicamente también es uno de los ayudadores, entre comillas, para nosotros. Espárragos, que ahorita están medio escasones, el brócoli, que está ahorita un poquito escaso, las frutillas, que ahorita vamos a buscar. Pero podemos reemplazar, si no está el brócoli, tenemos estas opciones de acá. Tenemos el ajo también, el ajo y la cebolla. El ajo, la cebolla, son elementos altamente fermentables, son antioxidantes potentes, al punto que hay estudios, poco pequeños todavía, que hablan de la capacidad de revertir varios tipos de tumores y cánceres en el cuerpo. Entonces, son elementos, como se da cuenta, sencillos. Y la forma, la forma, mi Susi, de poder consumirlos, el ajo, siempre lo usamos para condimentar. ¿Hay alguna otra forma de consumirlo que tú digas, bueno, esta es la forma ideal? Bueno, lo ideal, entre comillas, sería que puedas ingerir la pepa de ajo, pero hay mucha gente como gastritis. No te lo puedo creer, mi Susi, que eso es lo ideal. Es que igual lo podemos recomendar, ya va en cada persona que lo quiera no consumir. El que no puede, lo cocina un poquito, el que tiene el extractor hace extracto y le pone encima la ensalada, pero lo idóneo es que lo consuman. Yo le digo a los pacientes, no se hagan bolas, no se hagan líos. Consúmanlo, pero métanlo en su dieta como sea. Dios mío, y por ejemplo, si lo mezclamos con otros condimentos, ¿no pierde el efecto que provoca el ajo? Se va a diluir, se va a diluir, va a bajar un poquito. Pero es preferible tener algún efecto que cero efecto. Ya un paso es más que cero. Entonces, por lo menos, incluyelo un poquito en tus ensaladitas. Los pacientes ven esto y les aterrolar, ay, ¿qué son esos gusanitos? Me dicen yo, no, son brotes, son brotes. Así es, mi Susi. Y esto no le tengan miedo. A la lenteja, al brejo, ustedes también los pueden hacer quebrotes. A ver, pero cuéntanos un poquito cómo se come bien. Entonces, tiene que lavar, cómo funciona. Realmente te lo meten ya listo. Así, tal cual, pero tú lo tienes que lavar, obviamente. Si tú quieres, lo puedes volver a lavar una segunda vez. Le puedes poner limoncito, lo puedes poner incluso al vapor. Realmente yo a esto le digo, no le tengan tanto miedo porque se ve, da miedo porque lo estamos acostumbrados. Probablemente tú le pones, como digo, a cualquier ensalada de aguacate que tú te hagas, a la cremita, le pones un poquito al final y vas a ver qué es más. Oye, a mi red, voy a subir una receta para que lo vean. Maravilloso, maravilloso. Ahí vamos a chequear entonces en tu red, mi Susi. Y, por ejemplo, empezamos a hacer este cambio de estilo de vida, de empezar a consumir estos alimentos para reforzar nuestra flora intestinal. ¿Qué cambios vamos a ver en nosotros al hacer esta transformación alimenticia? Uy, lo primero que vas a notar es que tu digestión mejora un montón. Los que dicen, yo no voy al baño hasta después de dos o tres días, nada, vas a ir todos los días. Automáticamente. Una o dos veces vas a empezar a ir a regular. Hay cambios también en la piel, estéticos. Vas a notar que tu piel empieza a mejorar, vas a notar que el cabello crece más rápido, la energía que tú tienes, el estado anímico te mejora muchísimo. Muy poca gente sabe que otro cerebro, entre comillas, se encuentra a nivel intestinal, porque nuestros intestinos son también secretores de serotonina, que es una sustancia de la felicidad como tal. Entonces, cuando tu intestino funciona como es debido, tú logras secretar más serotonina, generas más endorfinas, más oxitocina, con eso tu estado anímico se levanta. Personas que tienen tendencia a las depresiones, a la ansiedad, van a calmarse mucho más. Las personas que tienen distensión abdominal, que sufren de estos problemas también, ¿esto ayuda o también eso va de la mano con otras cosas? Bueno, si tienes una distensión abdominal, tienes una colitis, tienes un síndrome de intestino irritable, síndrome de Crohn, síndrome de intestino impermeable, sí deberías estar acompañado de tu gastroenterólogo y tratamiento no va a ser tan igual. Porque ahí, por ejemplo, yo no te podría mandar comer garbanzos tal cual. Te diría, en tal caso, hazlo en humo, hazlo en purecito e incluye dos cucharadas, no ameneza todo el tiempo, te diría evitar un poco por ahora, pero puedes comer otra manzanita rallada con un poquito de humo. Frutas sí pueden siempre consumir todos los días. De pronto, bajarle un poquito al melón, a la sandía, que esas generan un poco más de gases, porque aquí el cuadro es un poco distinto. Por eso es tan importante que vamos de la mano con un nutricionista y un profesional. Mi Susi, qué excelente información, muchísimas gracias. ¿Dónde te podrían encontrar si requieren de tu ayuda? Bueno, si quieren que les cuente lo que les iba a mencionar, tips de cómo usarlo y todo, busquenme en mis redes, soy como arroba nutricionista Susi Corral, básicamente Instagram, yo soy full Instagram. Perfecto, mi Susi, ahí justamente tu red está en pantalla. Así que con esta excelente recomendación e información nos vamos con Marcelo, que tiene mucho más para el programa.